¡Suscríbete al canal! 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 Lo he envuelto, bailando, bailando Tú al vampiro, tú al vampiro, el amor es un alma Y va creciendo, voy creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo, voy creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es pureza, si es que a alguien tú amas Y tú al vampiro, y de nunca escaparás Y tú al vampiro, y de nunca escaparás Y tú al vampiro, y de nunca escaparás El amor es una madre Jonathan DJ El DJ de DJs Y tú al vampiro, y de nunca escaparás